La votación del formato para resolver si el exfiscal de delitos electorales, Santiago Nieto, se queda en el cargo o se va, sigue en el aire en el Senado. Las actividades en el Senado no se paralizaron, pero el plazo sigue corriendo. Hasta el lunes podría reanudarse esta discusión sobre el futuro del exfiscal Santiago Nieto. Aunque ya pasaron cinco de los diez días hábiles que la ley les concede para reponer al fiscal electoral, los senadores siguieron jugando al ping-pong. Si quieren de nueva cuenta sorprendernos, pues tomaremos la tribuna, ni modo. ¿Se pueden agotar los tiempos? Pues sí, ese es un riesgo, pero es responsabilidad exclusivamente del PRI. Este jueves sí hubo cesión y apoyos a la ley de ingresos, pero el acuerdo para definir la suerte de Santiago Nieto nunca llegó. Mientras avanzaba la sombra de un relevo. Nosotros creemos que no llegaremos a tanto, que es posible que se reinstale en su posición el fiscal Nieto, pero esa es la ruta que se tendría que seguir. Y el tiempo siguió corriendo en contra. El procedimiento que plantean es inaceptable, es ilegal y es inmoral. Bueno, quedan cinco días para que se resuelva la suerte del fiscal Nieto. Ya no se ven tan convencidos a quienes lo apoyaban, sobre todo al principio de semana. Y como sea, hoy se destrabaron las actividades en el Senado. Hoy se votó la ley de ingresos, ya se votó, se acaba de aprobar hace unos momentos. El caso del fiscal no paralizó los trabajos en el Senado.